y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de never winter nights 2 nos encontramos más bien seguimos en el no iban en la ciudad de noiver concretamente el distrito mercantil estuvimos por prácticamente todo lo secundario o creo que todo lo secundario que se podía hacer por el momento en esta zona ya lo tenemos hecho pasamos por el templo de tir donde nos dieron la misión de nuestro enano la de kelgar que tiene que pasar tres pruebas no sabemos dónde ni cuándo pero aparecerán tres pruebas que tendrá que superar si quiere convertirse en monje que no sé si al final se va a cambiar de al personaje de apariencia es decir de profesión de ser guerrero que puede pasar a ser un monje guerrero alguna cosa así no lo sé luego también aquí en el templo de tir también conseguimos a bueno ahora ha desaparecido pero bueno teníamos aquí la que fue lo que hicimos en el vídeo anterior fue la tumba de los bandidos que nos dio el follón todo lo que quise más también estuvo también ha desaparecido el punto porque lo completamos una de la misión personal de nuestra pícara con el escondite de leldon que amenaza a continuar próximamente porque el eldon desapareció nos quedamos con la moneda esta que tanto le gustaba pero juro venganza así que bueno pues no lo volveremos a encontrar imagino lo que sí se ha quedado es la máscara de adularia por si queremos volver de king nos falta lo que sería la parte está del parque que no sé muy bien a dónde nos llevaría y luego nos queda lo que sería la historia principal que sería entrar en la guardia de la ciudad y a ver si conseguimos supongo que nos mandarán ir a por moria que es o moira que es moira que es la el grupo este de bandidos que está asolando sobre todo la parte de los muelles y que ya hemos tenido problemas con ellos anteriormente supongo que nos mandarán a acabar con ellos antes de utilizar este punto para irnos al distrito del lago negro todo lo demás esta salida de la ciudad salida al distrito de los muelles pero aquí nos vamos al lago negro así que imagino que por aquí será por donde continuemos supongo vale aquí no hay nada tenemos a la capitana brela y naya el comisario córmic a ver compi votos tendrías que estar discutiendo no vamos a ver primero contigo pues no primero contigo así que aquí tenemos a nuestra última incorporación córmic me habló de tu peculiar herencia y de tu admirable control durante la limpieza de los muelles e incomiable pensé que tu moderación en este asunto serviría para evitar más violencia pero la banda de moira nos está presionando la noche pasada atacaron directamente a la guardia los muy cobardes incendiaron uno de nuestros puestos mataron a la teniente rowe el teniente era un buen hombre su puesto en los muelles no era el más cómodo pero siempre supo hacerlo mejor lo echaremos en falta esos condenados asesinos ahora tienen vía libre pero por poco tiempo capitana déjame liderar a la guardia allí abajo responderemos al fuego con acero los responsables del asesinato de rowe responderán por ello comisario pero no acabaremos con ellos por la fuerza necesitamos tiempo y paciencia y tendremos que reorganizar nuestra presencia en los muelles si queremos llevar a estos asesinos ante la justicia necesitaremos un nuevo rostro en el distrito un guardia leal que domine tanto su espada como su persona por eso te hice venir en resumen debes ocupar el puesto de la teniente creo que eres la persona más indicada necesito alguien con iniciativa y unas dotes marciales a la misma altura osea que quiere que nos convoco nosotros el marrón de quedarnos con el puesto de jefe de los muelles ha sido un poco raro porque un personaje hablaba en masculino del guardia y el otro hablaba en femenino pero bueno vale ok es que voy a pasar la prueba de diplomacia claro da igual la respuesta a esta petición me honra tanto como la oportunidad de servir a noivran capitana muy bien creo que la guardia se beneficiará de tu experiencia y de tus buenos modales según parece el comisario cormick me ha hablado de tu interés en lago negro quizá deberías pensarte bien lo de ir allí quizás no sepas de los asesinatos allí cometidos otro noble ha sido asesinado dalren solo fue el primero solo permitiré entrar en lago negro a los miembros de mayor confianza de la guardia sírveme bien y te concederé acceso pero no antes acepto que debo hacer porque ir a por moira saco por lo que está diciendo no es la opción sino entrar poco a poco no creo que nos digan aquí está la entrada arrambla con todo no podemos atacar directamente a la banda de moira no tienen una base por lo que debemos interceptar sus operaciones y dejar sin oro ni hombres existe el peligro de que la situación en los muelles empeore la oposición inicial de moira y su banda amenaza con convertirse en una guerra total pensé que no se arriesgarían a desenvainar sus espadas contra nosotros en las calles pero gracias a nuestros confidentes hemos descubierto que quieren traer un alijo de armas con esa intención planean un enfrentamiento y si nuestros informes sobre la cantidad de armas en camino son ciertos la guardia no tardará en verse superada ¿cuáles son mis órdenes? detén el cargamento y termina con el contrabando solo podemos confiar en ti para esa tarea muchos de los guardias del distrito de los muelles hacen la vista gorda por dinero a ellos también habrá que cazarlos resolvamos los problemas de uno en uno, Cormic cuando nos hayamos ocupado del contrabando quizá el coste de la reconstrucción de Neubert sea menor y podamos pagar merecidamente a la guardia oh, claro nuestro problema es la falta de dinero no la falta de lealtad, ¿verdad? quizá las monedas también hayan cegado nuestros ojos, capitana eres tú quien no ve más allá de sus narices eres más cabezota que una mula eso no es una cuestión de blanco o negro, Cormic los muelles son nuestra única fuente de ingresos comerciales no podemos ni patrullar los caminos para dar seguridad a los mercaderes por eso necesitamos a todos los guardias no necesitamos a esos espantapájaros son un borrón en el nombre de Neubert y servirán en bandeja nuestros cuellos a cualquier ladrón de la ciudad si vamos a permitir que unas piezas de oro los compren quizá también deberíamos tirar nuestras armas y tú, ¿qué propones, Cormic? los fondos se están dedicando a la reconstrucción y la guardia cobra una miseria la tentación de buscar oro en otra parte es inevitable tenemos que acompañarlas como sea hasta que la reconstrucción termine o sea, entiendo el punto de vista de los dos entiendo el punto de vista de los dos Cormic está claro que lo que quiere es cargarse primero a los que son traidores es un hombre de honor y se quiere cargar primero a los traidores y la otra es más pragmática necesita a todos los guardias por aquí y luego pues ya veremos lo que hacemos con ellos vale, entonces supongo que la segunda sería la más lógica si los guardias se dejan ver por las calles evitaremos que otros ladrones y criminales no relacionados con Moira se envalentó son útiles por ahora ahora son demasiado osados y ninguna falsa muestra de fuerza los detendrá silencio Cormic, ya basta creo que por lo menos estaremos de acuerdo en quién debería ocuparse teniente, nos has mostrado tu valía y lo has hecho asumiendo un gran riesgo personal pues no cabe duda de que Moira y su banda desean tu muerte entonces supongo que tendré que ir a buscarla y traerla aquí a rastras excelente, no puedo decir que no vaya a ser peligroso pero detener esa operación puede tener beneficios la mercancía de contrabando que confisques podrá utilizarse para reforzar la presencia de la guardia en el distrito de los muelles también habrá que ocuparse de los guardias que ayuden a estos matones tenemos que formar un solo bando la operación de contrabando es tu tarea teniente quiero que la situación se resuelva cuando los contrabandistas de los muelles sean llevados ante la justicia creo que poco habrá que temer en cuanto a futuros intentos de soborno e igualmente en algunas ocasiones el soborno nos puede ser útil nuestro confidente nos informó de que el cargamento pasará por el callejón en los muelles necesitamos que vayas allí y evites que las armas lleguen a su destino el callejón es un lugar que no habíamos visitado el callejón está infestado de criminales y salteadores date prisa hay que detener ese cargamento vale, mola porque no habíamos visitado ese lugar en el distrito de los muelles había una salida que decía al callejón esto es el lago negro por la cantidad de nobles que hay lor nasser he acudido al momento de recibir vuestra llamada ah, sir neval estábamos hablando de vos les estaba hablando a estos miembros del gremio mercantil sobre los éxitos de la guardia en los muelles y ellos estaban a punto de exponer sus esfuerzos por atraer más tráfico al puerto de esta estación para compensar las pérdidas del comercio terrestre la estación ha sido dura para no y ver mi señor los ciudadanos se alegrarán de ver más barcos en el puerto y de tener acceso a sus cargamentos muy cierto gracias por vuestros esfuerzos sir neval se os debe una felicitación a vos y a los nueve lor nasser transmitirá estas alabanzas a la guardia creo que gran parte de sus éxitos recientes pueden atribuirse a los nuevos reclutas que así sea neval tras la guerra con luzcan y la plaga es una suerte que podamos dedicarnos a lo que realmente importa y al asunto de los impuestos atrasados que se adeudan por supuesto no va a ser con la venia regresaré a mis deberes podéis marchaos neval el gremio y yo tenemos mucho que discutir vale pues volvemos a los muelles y de los muelles y de los muelles vamos al callejón hemos venido nada más recibir vuestras órdenes lorgarios desde tan lejos no comprendí que vuestro aspecto podría las sombras proporcionan muchos dones torio pero el tiempo pasa y con él crecen las posibilidades de ser detectados torio me ha contado los problemas que has tenido para infiltrarte en lago negro lorne te envío ayuda eso ha dicho el fantasma del mar navega de luzcan a noivern con hombres fieles a nuestra causa aliados mi señor si agentes que te ayudarán a infiltrarte en lago negro torio a menos que tengas algún inconveniente en absoluto pero esperaba tener la ocasión de ocuparme del asunto en persona sin solo necesito más tiempo mi señor encontraré la forma de entrar en lago negro no lorne te necesito en otra parte para que entregues un mensaje a nuestros aliados del este podría ocuparse uno del círculo de las espadas mi señor se encargaría gustoso de infiltrarse en lago negro o de llevar un mensaje a los orcos no no es un asesino lo que necesito lorne solo a ti escoltarás a varios de nuestros sacerdotes quienes al igual que los orcos requieren un toque más personal vamos a enviar a los sacerdotes sombríos al pozo del viejo búho en cuanto a ti torio espera al fantasma del mar volveremos a hablar cuando esté próxima a su llegada vale y personajes y personajes y personajes que no sabemos quiénes son y de qué coño van me parece bien vale la salida está aquí arriba que esa es la salida al callejón supuestamente aquí la guardia de la ciudad el fabricante de armaduras el armero la jarra hundida la salida esto era la lo de la tienda de sand y poco más había más interesante había por aquí una no me acuerdo había una casa que estaba por ahí cerrada pero ni idea necesitábamos llave para poder abrirla no me acuerdo 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 no creas que tus palabras te van a sacar de esta lobo este es nuestro territorio y tu pequeño ejército de críos mendigos debe pagar sus deudas críos mendigos todos estamos juntos en esto intentamos hacer nuestra vida pero no nos inclinamos ante nadie ahora vas a trabajar para nosotros muchacho interesante ya salvamos a una niña una vez no me pegues te prometo que no volveré a dejar caer la cesta qué lo hago lo mejor que puedo de verdad no me pegues como a Emma ahora apenas puede mover la pierna mirad al pobre chico alguien debería no es lo que parece ese chico es bueno es un ladrón vale ya sabemos que mentir no sube puntos a caótico así que caos por todos lados ya hubo una escena en el en la zona anterior en la parte mercantil en la cual salvamos a una niña y que lo hicimos mintiendo y la niña se cosco de la mentira a la primera y nos siguió el rollo o sea sin hacer ningún gesto ni nada es decir claramente la cría no era ninguna pardilla de acuerdo y con este pues lo mismo ya hemos visto que parece que hay como una especie de de gremio de ladrones de niños ladrones pues supongo que huérfanos de la guerra que se están buscando la vida como pueden o sea ladrones llamarlos ladrones un poco heavy pero bueno sí sí hacen lo que pueden la pobre Emma apenas puede andar el sacerdote de Chauntea dice que cojeará de por vida veis como le sigue el rollo voy a correr pero rompió un tarro y en esa casa no se puede hacer eso no señor en serio no es lo que parece está está os está engañando a todos no pienso quedarme aquí de pie mientras haces daño al niño deberías avergonzarte volveremos a vernos lobo esto no ha terminado eso vete corriendo estás bien chaval estaré bien gracias a vosotros amables desconocidos sobre todo a ti ya hablaremos nosotros aquí este clan me interesa ¿a cómo? ¿cómo que me he dejado yo esto aquí? ¿perdona? ¿perdona? ¿pero esto qué es? ¿que me ha dado un chungo o algo así? no, en dirección contraria eso es gilipollas eh ¿que me ha dado un chungo o algo? ¿y se me ha ido esto de la olla? ¿que? aquí tuvimos algún ah, aquí fue donde tuvimos la batalla contra los tíos estos que llevaban el carromato pero... juraría que pillamos todo lo que había bueno pues nos vamos al callejón ¿que el callejón hace honor a su nombre? es un puto callejón es una puñetera línea recta ehm... a ver... el matón dice que... has sido de gran ayuda guardia considera esto un regalo de unos amigos una muestra de nuestra gratitud por todo lo que has hecho bueno, estamos cumpliendo nuestro deber mantener la paz eso es lo que quería oír recuerda que... eh... recuerda no dejes pasar a nadie es por su propio bien no te preocupes mantendremos los ojos abiertos venga pues... me voy a empezar a merendar a estos alto ahí la zona está cerca... lo siento no había visto el uniforme ¿quién era ese hombre con el que estabas hablando? es solo un ciudadano que expresa su agradecimiento por el trabajo de la guardia a mí me parece que estabas aceptando un soborno bueno, está oscuro tus ojos deben de estar engañándote un honrado miembro de la guardia nunca aceptaría sobornos recordemos que nosotros somos de la guardia siempre y cuando nos reconocen como tal llevando esta capa que llevamos vale eh... todo va bien así que esta noche no necesitaremos guardias adicionales ¿por qué no vas a dejar un sitio... vas a buscar un sitio donde relajarte en tu turno? no diremos nada me han ordenado que eche un vistazo por el callejón todo va bien así que esta noche no necesitaremos guardias adicionales otra vez vale... me vuelve a decir lo mismo pues... eh... muy amable pero tengo cosas que hacer oye intento ser agradable no te necesitamos seguro que Cormic cobre la Ina te pueden encargar alguna otra tarea para esta noche están sobornando ¿verdad? y que... no tienes ninguna prueba así que sería tu palabra contra la mía déjalo... esta noche no irás al callejón vamos a hacerlo por intimidación es que no quiero irme a hostia el problema de la intimidación es que si fallamos la intimidación normalmente terminamos a hostias ¿vale? entonces en plan es apártate ahora mira hemos tenido éxito esos ladrones no nos han pagado lo suficiente eh... no nos han pagado suficiente para arriesgar nuestras vidas sargento y no pienso enfrentarme a uno de los nuestros cállate antes de que nos metas en problemas está bien adelante al fin y al cabo es tu cuello y ahora si fuéramos unos hijos de puta veamos esto es que es una mierda es una mierda que nos diga que el objetivo no tiene ni objetos ni oro ¿vale? es que es una mierda ¿vale? esto no está bien o sea, sabemos que ha aceptado un soborno si pudiéramos pegarle que es algo que no podemos hacer que se podía hacer en el... o sea que claro rompíamos el juego en el Neverwinter 1 era algo que podíamos hacer en el primer Neverwinter que era literalmente romper eh... matar a todos los enemigos que se nos pusieran por delante te T... 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 A... 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 m... A visita por todos menos a por el mago A visita por todos menos a por el mago A visita por todos menos a por el mago A visita por todos menos a por el mago A visita por todos menos a por el mago Matones y guardias Vamos por el lado legal Independientemente de eso Hay que pensar que hacer con los matones Es que me gusta más esta Independientemente de eso Hay que pensar que hacer con los matones Y con los traidores de la guardia Olvidad lo que he dicho Además, ninguno de vosotros ha vivido en Neuver Ni ha visto lo dura que puede ser aquí la vida a veces ¡Bah! ¡Traidores! Son peores que los demonios más inmundos Al menos los de tu raza No pretenden ser otra cosa ¿Mi raza? Yo podría decir lo mismo Vosotros todos, callaos Vais a llamar la atención Hombre, me gustaría saber cuál es la opción 4 Las peleas me aburren Igual podríamos idear algo más divertido y espectacular Imagino que la primera O sea, la 1 y la 4 son las lógicas Más o menos, ¿vale? Bueno, las otras son variaciones Nuestro deber es detener a esos matones Y arrestar a esos traidores Que imagino Que nos llevará A intentar hablar con los guardias E intentar convencerlos Si los convencemos serán Los guardias y nosotros contra los matones Y si no Pues Un Battle Royale Todos contra todos Solo lucharéis si es necesario No quiero arriesgarme a que os pase algo Que supongo que debe de ser como la primera Más o menos Estos muelles están hechos de madera muerta Aunque puedo evitar que una pequeña llama se extienda Podría distraer a la guardia un rato Pero los matones Tendremos que enfrentarnos a ellos Vale Hacer que se prenda una pequeña llama No sé qué, no sé cuántas Tal, 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 tal Vale Me parece bien Pero que lo hagan isca Porque conoce a la guardia Mejor que los demás Y porque es nuestra lucha Si no va a participar en la batalla Es nuestra luchadora más débil La frase se ha escapado ahí en inglés Confía en mí Eso llamará su atención Son la guardia en todo caso Adelante pues Pero no que me es la manzana entera ¿Acaso me tomas por una aficionada? Me aseguraré de que el incendio no se descontrole Hay guardias a montones Podrán apagarlo Espero que no antes de que nos encarguemos de los matones de Moira Es hija del fuego Es lógico que quiera que se propague Pero no entiendo por qué no les partimos la cabeza sin más Y nos dejamos de tonterías Porque si son tan cabezotas como tú Nos llevaría una eternidad Que todo el mundo se quede aquí atrás Recordad Tenemos que terminar pronto con la banda de Moira O acabaremos combatiendo contra los dos grupos Es que hay mucha gente O sea Si hacemos un combate contra todos Es un puto suicidio Fuego Fuego Socorro Que alguien nos ayude Por los dioses Esta noche no Muy bien muchachos Moveos antes de que ardan los muelles ¿A dónde creéis que vais? Moira os paga para que os quedéis con nosotros Dejad que el resto de la guardia se ocupe Nos habéis pagado para que miremos a otro lado No para permitir que se incendien los muelles Esperad aquí Enseguida volvemos Ahora Ahora es mucho más divertido Había olvidado lo divertido que era Ah, vale Pues luchan todos Esas llamas se movían muy rápido Casi me chamuscan la cola Ese incendio Debería mantener ocupada la guardia durante un rato Pero esos matones Vale Manos a la obra Incremento de influencia con Niska más uno Lógico Por otro lado El primero que lancé una magia Le empiezo a dar de hostias Te tocó Y tienen vida, ¿eh? Eso es que rabia me da De no poder llevar dos armas Os lo digo en serio Me da un coraje del carajo Y no me gusta nada Lo del derribo Lo del derribo me está empezando a tocar un poquito la moral Uy, estos De hecho, estate quieto Me lo quiero que te puedo pegar Coño No, no os vieron estos Es que el hijo de puta Se ha tenido que ir para allá Es que me cago en todo Mil veces Es que el derribo No te hace ver Si te estás pegando con alguien O sea No se ve claro ¿Vale? O sea, por mucho que hagamos zoom No se ve claro Hostia, se han cargado de esta ¿Y dónde sale este matón? Que alguien me cubra con la espada Que alguien me cubra con la espada No, 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 no ¿Dónde estáis? Que alguien me cubra con la espada 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 Gracias por ver el video. Pues nada, nos hemos cargado los guardias. ¿Por qué? Porque el tío cabrón ese de la ballesta se ha alargado para donde no tenía que haberse ido. Matón y líder de la banda. Vaya, estás con la guardia. No buscamos problemas. Entonces nos importará desmontar la barricada y abandonar la zona. Como ya dije, no queremos problemas con la guardia, pero no vamos a ir a ninguna parte. Hacemos la de intimidad. Desmontar esta cosa o habrá problemas. Fracaso, se veía venir. Es claro, los de la guardia ni siquiera podéis evitar que arda vuestro edificio. No vamos a irnos. Pues entonces tendré que arrestaros. Eso ya lo he oído antes. Ya lo veremos. Que alguien me cubra con la espalda. Que alguien me cubra con la espalda. Me han dado el... Esto me suena de algo a mí. El amuleto menor del maestro. Abrir cerradoras. Buscar 2. Diplomacia 2. Inutilizar mecanismo 2. Haber popular 2. Resistencia conjuros 12. Coño tú. Eh... ¿Qué teníamos nosotros de amuleto? El amuleto de auxilio de Arboren. Que era el de que tenía auxilio divino varias veces, ¿no? Era esto lo que teníamos. Vale. Pues este... Se desequipa. Este... Se va a poner aquí. No es la mejor opción, pero bueno. Mejora el saber popular. Por lo tanto, nos podríamos quitar el anillo de perspicacia. Porque tenemos ahora el saber popular para echarle de comer a los cochinos. Así que... Andamos en busca de un anillo guay para esta tía. Y esto... Pa' ti. Y esto pa' ti. Sí, sí, sí. Si no, no. Y convocar criatura. Y la varita. Y esto... Flecha flamígera, ¿qué es? Ah, vale. Es un... Pues de nuevo un hechizo. Que creo que no podrá llevar porque es un druida. Pero bueno. Por lo demás, todo bien. ¿Puedo descansar? O tengo que irme más para atrás. Puedo descansar. Pues no queda mucho para la salida ya, ¿no? No queda mucho, pero todavía queda. Vamos a guardar. Todo lo que queda aquí ya son batones. Vale. Me he comido la ralentización del tonto empijo este. Putos magos. Es. Encuentro muy bruto el juego, ¿eh? O sea, muy bruto en cuestión de... Profección de seguridad de búho. Encuentro muy bruto el juego en el... ¿Por qué esta tía está en llamas? En el sentido de... De que... Cada combate es muy... O sea... Hacemos mucho daño, pero recibimos mucho daño también. Vamos a ver. El pasillo, bueno, creo que es el que queda por allí. Y por aquí hay un camino sin salida, efectivamente. En el que hay unas cajas. Como tener el de curandero. Luego los... Los NPC... Bueno, los NPC. El resto de personajes que no manejamos nosotros directamente... Se ponen a consumir cualquier objeto. Porque eso de convocar criatura... Me juego el cuello. A que no ha sido el hechizo. Ha sido, efectivamente. Ha sido el pergamino que teníamos aquí. Y esto es lo que no me gusta. Pero bueno, venga, vale. ¡Hostia puta! Más guardias. Aquí creo que ya no nos escapamos. Apártate. No queremos luchar con camaradas. Pero... Ayudadme a decomisar esas armas y no os denunciaré. No te será fácil denunciar nada si no tienes cabeza, ¿sabes? No voy a devolver el dinero a cambio de unas palmaditas en la espalda de la capitana. Es que... Bueno, así que tu lealtad está en venta. Es mejor que arriesgar la vida por una miseria. Pero esa es solo mi opinión. Puede que los demás no piensen así. ¿Alguien quiere renunciar al trabajo y devolver el dinero que le han pagado? Por agotar opciones. Voy a daros una última oportunidad de ayudarme a confiscar esas armas. Parece que vamos a ganarnos la paga, muchachos. Aseguraos que no haya supervivientes. No importa. Pues no. No. No importa. O sea, no hay que hacer un nuevo flaxอย. Cuéntame el США. ¿Qué os traję? No hay que hacer cosas más delantero. No hay que hacer cosas más. No hay que hacer nada más delantero. No hay que hacer cosas más. No hay que hacer nada más delantero. No hay que hacer cosas más delantero. Vamos a comprobar De que esto han hecho Esto es la salida Vale, eso es todo Vamos a devolver este carro a la guardia Tienes alguna idea mejor Si no, empieza a empujar Cuanto antes lo devolvamos, antes nos pagarán Podríamos haber mirado lo que tenía Este antes de... Espera, podría ser que ya hubieran saqueado el carro Cuando lo encontramos Y que no hubiese armas en él Conozco a alguien que nos haría una buena tasación Podría valer la pena ¿Para qué? Para que las armas acaben volviendo a manos De los mismos asesinos sanguinarios Que queríamos alejar de ellas Vaya, gran idea Ahí tiene razón Si se lo damos a un tasador El tasador luego se la vendería otra vez Claro Pero hubiera sido interesante ver Si había algún arma interesante Decide lo que sea Pero rápido Cuanto más discutamos Más fácil será que nuestros enemigos Nos encuentren Es que no sé lo que hay Si supiera que hay algo interesante Ah, qué mierda Me gana Nada, me portaré bien Soy gilipollas Pero me portaré bien Si no devolvemos las armas a la guardia No seremos mejores que los ladrones Un punto hacia bueno Y pérdida de influencia con Niska Claro, es que era lógico Vale Ah, ya tú No compartiré más ideas brillantes contigo En marcha Aquí el ambiente está muy cargado Para mi gusto Eso que notas en el ambiente Y que no te gusta Se llama de ver Pero todo ese azufre No te deja olerlo Ahora hagamos lo prometido Y acabemos con ello Vale Todavía no estoy a punto para ir Dadme un segundito Y ahora es cuando yo quiero mirar Que lleva la puta carreta Ah, qué mierda No te dejan verlo Es o robas o no robas Pero no te dicen Ah, bueno, es que a lo mejor Hay un arma que te interesa Coges ese arma Y dejas todo lo demás Vale Vale, vale, vale Vamos a ver si por aquí hay algo Que podamos Es que me cago en todo Y tampoco sé lo que hay Al otro lado de esa puerta Se supone que esto Sería salida al mapa, ¿no? La salida del callejón Debería de ser la salida del mapa Venga, vale, vale Venga, estoy lista En marcha Teniente, ¿qué información tienes? Pues he terminado con las operaciones De contrabando en los muelles La mercancía iba destinada A un gremio de ladrones De los muelles Que opera desde un almacén Cercano al distrito mercantil Tal y como sospechábamos Nuestro confidente acertó Necesito que te presentes En el punto de encuentro De inmediato Y que te ocupes De quienes debían recibir El cargamento Supongo que sin las armas Que esperaban No ofrecerán mucha resistencia Pero ten cuidado También quiero que tengas Los ojos abiertos Por si averigüas Algo revelador Sobre sus operaciones De contrabando Hemos cerrado una ruta De contrabando Pero deben de tener otras Que tengas suerte, teniente Y no olvides Ocuparte de esos hombres Vale Es curioso Porque Dice Un dato que dice Es que Esto sería Instacarma Si hubiéramos decidido Vender Hacerle caso a Niska Vale Y venderle Las armas A un tasador Y luego Esas armas Las volverían a recaudar ellos Probablemente Los guardias O los O los contrabandistas A los que nos vamos a enfrentar ahora Es posible que tuvieran Armas mejores Por lo tanto El combate sería más difícil Bla 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 Vale Bueno Te diriges al corazón De la guardia De los contrabandistas No eres desguarcel Tenemos que poner fin A sus actividades Si queremos restaurar el orden ¿Dónde está el almacén? Probablemente No te convenga Pasar por el callejón Hasta llegar hasta allí No te convenga Pasar por el callejón Para llegar hasta allí Hay otra entrada Cerca del distrito mercantil Puede que sea la forma Más segura de llegar Vale O sea que Seguramente la puerta Que había en el callejón Era la que nos llevaba A ese almacén Pero bueno A lo mejor Parece ser que hay un atajo Por aquí Vale ¿Qué se supone Que tengo que hacer Una vez dentro? Reúne toda la información Que puedas Las rutas Las fuentes Y los clientes De los contrabandistas Es decir Tiene que haber alguna caja fuerte Que podamos romper Tal Donde estén los datos Lo que sea Que nos ayude A acabar con ellos Y alguna recomendación Probablemente encuentres Mercancía de valor allí Mucha de ella robada Recuperala Y quizá consigas bastante oro La guardia confiscará La mayoría Por supuesto Pero no creo que se pueda Localizar a los propietarios De todo Es decir Que si encontramos algo guay No lo quedemos Aquí sí que nos dan Vía abierta Para que podamos Hacer un poquito La pirula Necesitamos un pepinazo De oro gordo Para poder Poner bien A nuestros personajes En plan Armaduras Y tal Y toda la hostia Pero claro Es que llevamos dos Que tienen que ir mal equipados Mal equipados Vamos a entendernos Vamos a respetarnos Pero ya me entendéis Lo que quiero decir Vale ¿Cuál es el punto? Que no lo veo Vale Pues ya sé Dónde está el almacén En la zona Que no hemos visitado todavía Pues mira Me ha salido Me ha salido Niquelado el sitio Vale Aquí hay dos caminos Un camino que lleva Hasta el distrito Del lago negro Y este otro Que lleva por aquí Aquí la cosa Es Esto No tengo ni puñetera idea De lo que es ¿Se puede abrir esta puerta o no? Ya lo digo yo que no Pero bueno Va Es imposible Es 99 Si saliera un crítico Y el crítico Dijera Vale Ha resistido el ataque Entonces diría Vale Ok Si no Pues con paciencia Podríamos abrirlo Vale Vale Ya está Ya está Las mierdas Estas del CD99 No sabéis lo que es No sabéis lo que Pero es que encima de todo Yo me acuerdo que en el primer Neverwinter Había muy pocas Pero había algunas Algunas misiones Que solamente se obtenían Si tenías Una profesión en concreto A Kurumuna Que era Si no llevabas a un druida No podías hacer una misión de druidas Y tal Entonces No sabes si Te encontrarías O si eres caótico O si eres legal O si eres Malo Si eres ¿Vale? Maligno Si dependiendo de tu alineación A lo mejor Salen unos eventos U otros diferentes Porque si yo supiera No es que si le robamos A tal personaje Podemos conseguir Podemos conseguir Laves O armaduras O tal Pero solamente El robar El robar Que hace Que hace Niska Este del juego de manos Robar Es simplemente robarle Cuatro monedas A los personajes No tienen nada de interés Había Había enemigos En el primer Neverwinter Enemigos NPCs tal Que tú te los llevabas A un sitio tranquilo Donde no te vieran Le pegabas una paliza Y cuando morían O sea Primero Hacías la misión Y sabías que era una misión En la cual Pues La moral no era tan importante Pero el tío era un tío malo Y tú hacías la misión Pero por completar Para que te dieran Los puntos de experiencia Etcétera Etcétera ¿No? Recupérame Un amuleto que he perdido Que no sé qué No sé cuántas Tal, tal, tal Vale, vale Lo recuperabas Guardamos la partida ¿De acuerdo? Ya has recuperado Has recuperado el objeto Te da la experiencia A lo mejor le puedes sacar algo de oro Etcétera, etcétera Y de repente dices Venga, vale, pues ya ahora te mato ¿Por qué? Porque eres un NPC Que vives en una puta casa Alejada de todo el mundo Vale, lo matabas Y cuando lo matabas Recuperabas No solamente el objeto Que habías ido a recuperar Bueno, tú tenías Tú ibas a recuperar un objeto Y tú te lo podías quedar Y no completar la misión Entonces era Te quedas con el objeto Pero pierdes la experiencia O el oro O lo que fuera Pero de esa forma De acuerdo Era una forma muy ruin De jugar Pero se podía hacer Es decir Entregabas el objeto Te daban la experiencia Te daban el oro Y luego decías No, es que ahora te voy a matar Boom Y lo matabas Y cuando lo matabas Se acabó ¿Vale? Podías recuperar ese objeto Y cualquier otra cosa Que llevar equipado Y habían personajes Que tenían auténticas barbaridades Y claro Al final te hacías Muy fuerte De esa forma Aquí no Aquí tienes que ir A las bravas Como las patatas Vale Supongo que esta Mmm Aquí había Es verdad Aquí no había una puerta Que tampoco vamos a poder abrir O a lo mejor Esta ciudad Vamos a estar Durante esta ciudad Durante mucho tiempo Porque cede 99 Y ya os digo yo Que no vamos a llegar ¿Vale? No vamos a poder abrir Cerraduras Nivel 99 Entonces Pues Dime que no se pueden abrir Dime que me voy a hacer Más fuerte Que luego voy a poder Volver aquí Y voy a poder abrir Las puertas No sé Dime algo ¿Vale? Es que no sé Corta mucho el rollo Bueno La cosa es que aquí Esto nos lleva al almacén ¿No? El almacén Que debería de tener Dos entradas Porque se supone Que desde el Callejón Podríamos pasar A ver Muy bien Bueno Fijaos Nos señalan Los documentos Directamente Aquí lo que pasa Es que habrá que andar Con mucho cuidado Porque es posible Que haya trampas O que haya alguna Movida de estas O que hayan Hijoputas De estos También También es posible Que hayan No tantos No esperaba Que hubieran tantos Pero bueno Estoyís No sé Con el Que alguien Me cubra Con la Espalda Siguiendo el pampaneo Te sientes muy tentado De decir, venga, vale Vamos a jugar con vuestras reglas Es decir, vamos a Vamos a A matar a todo el mundo Vamos a No sé, a ir más a saco Pero bueno, has elegido el personaje que has elegido Nada Y quitarnos Hombre, el pícaro quizás no Pero a lo mejor el druida y cambiarlo por un mago de combate Que tenemos un mago de combate No sé si es Lo que hay aquí, chaval Vale, 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 vale Vale, 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 vale Si me ha asustado ya más que vosotros ¿Por qué se raya el Kelgar a decir todo el rato que alguien me cubra las espaldas? Si no tiene nadie a su espalda Poción de invisibilidad Gracias felina trece camisotes de mallas de acero oscuro a ver, tú que tienes buen lomo ahora mismo voy un poquito cargado la cagué a ver, dame un segundo es que me cago en diez también esto a ver, como vas de pesado madre mía, pero cuanto pesan estos camisotes de mallas veinticinco putas libras cada uno de ellos con resistencia es que esto vale pasta, sabéis cago en todo es que este es el del 20% es que esto es el del 20% A ver, ¿y qué pasa si le he hecho morro? A ver, es que Es que le he cagado, porque tenía Bueno, tenía, tengo una bolsa Aquí, que es una bolsa mágica menor Que esta Es del 40%, ¿verdad? Sí, esta es reducción del contenido un 40% Y con esta a lo mejor me podía haber escapado Vale, vamos a hacer una cosa A ver, es que salir de aquí El enano va a ir lento Vamos a intentar vender No doy mucha fe Pero bueno, vamos a intentar vender Es que yo creo que van a valer Basta, ahora si resulta que no Me voy a cagar en 10, pero bueno Ahora vamos a venderle a Dikin Que es el vendedor más No, había otro vendedor más aquí Al Pepe este Llegamos un poquito antes No, por favor, vamos a venderle a Dikin vamos a ver a ver es mientras llegó no llega el hombre que estará por en cada dios todo esto más o menos está bien más o menos el estoque más uno fuera esto afuera esta espada corta más una afuera y por cierto la espada larga más dos es ésta no está bien estoy quietecito igual me sirve esto fuera esto es para más uno no esto qué es vamos a ver esto es bala por cero arco corto más dos a ver flechas del vampiro no sé qué no sé cuántas esto va afuera piedras fuera dardo virotes de congelación no me acuerdo quién guardaba los libros ya a la mierda vale de momento así va llegando es paciente que va llegando no vamos a dejar sea vamos a vender esto y lo vamos a dejar luego ya en él entre bien viaje y viaje pues lo dejamos si como estoy viendo van a ver muchos más objetos de este tipo bueno pues si a ver tengo que ver si merece la pena o no porque ya solamente que sea un camisote de mallas que pesa lo que pesa que no es simplemente de hierro sino que es de acero oscuro si no recuerdo mal y que además también tenía el resistencia al ácido es posible que nos den pasta por él vale no digo que nos vayamos a hacer ricos pero podríamos sacar pasta tú no pociones el amuleto de armadura natural más uno me lo voy a quitar de encima porque me lo voy a quitar de encima esto abrimos ah vale hay que sacarlo para venderlo 288 o sea 2800 algo más de 2800 tiene que andar son 13 tiene que andar por ahí cerca de los 4000 coño poca broma eso sí hay que utilizar el otro vale este es el de esta la bolsa magia este es el de 20% pues el otro ese sería el suyo vale pues nada descansito guardamos y continuamos en el almacén en el próximo en el próximo vídeo que supongo que ya pues terminaremos con todo esto ya veremos si nos interesa hacer todos los recoger todos los objetos que hayan en las cajas o no esto ya era una armadura pesada no todo va a ser armaduras pesadas que tienen 25 unidades de peso cada una y nos vamos a ir en cadios imagino así que lo dicho hasta aquí por hoy como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida a never winter nice 2 y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo ya sabéis